Hemos sido creados en un espacio que tiene una barrera. Dice que si nos juntamos con seis personas y si realizamos un zumbido al mismo tiempo, en la cual hay reglas. Hasta podemos crear una función de onda que genera una onda física que se propaga en el espacio. Pero dice también que con esto se realizarán cosas sorprendentes, como el simple hecho de solo pensarlo. Ah, es que queremos hacer un experimento. ¿Y qué clase de experimento es? Pero solo es una prueba para saber si es cierto. Sí, vos, pero cuando uno se mete a hacer algo, por lo menos debes saber hacerlo. Si no, puedes alterar algo. No, es que mirá, te tengo una noticia, vos. ¿Qué es lo malo? Mirá que la verdad es que te conviene, va. Chino, tan grandote y haciendo esas cosas. Sabes que eso es malo, que con eso no se juega. Pero querer hacer mejor las cosas es malo. Pero el zumbido es malo. Al hacer un sonido o una vocalización, se crea un espacio, o por así llamarlo, una dimensión. Pues, ¿y qué es eso del zumbido? Es que ellos movieron la dimensión temporal. ¡Christian, apurate! No, por eso no hay. Pero hay que encontrar esa cuarta dimensión. Yo les dije que no existía. Si no estamos dentro, no existe.